Bueno, recordar en realidad que en realidad por el artículo 4 de la ley 393 de servicios financieros desde el año 2013, todos los años los bancos, dentro de lo que se llama el cumplimiento de la función social, que es básicamente también en el marco del vivir bien y la eliminación de la pobreza que tiene como metas el gobierno, de manera obviamente forzada, los bancos deben de no solamente pagar un IUE adicional cuando su rentabilidad es sobre el 6%, sino que también un 6% de su utilidad debe ir a lo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas mediante una resolución ministerial. Desde el año ya 2014 salen decretos que destinan estos recursos, primero para fondos de garantía de créditos, para el sector productivo y crédito de vivienda social, también para apoyar al Fondo de Capital Semilla, y por ejemplo el año 2022 los bancos de sus utilidades de más o menos de 290 millones de dólares, 17 millones de dólares, fueron destinados a la creación de dos fondos, había uno que se llamaba, y sigue existiendo el Forecremi, que es un fondo de crédito a la microempresa, y el fondo FOCREA, que es el fondo de crédito de apoyo a la juventud. Entonces los bancos tienen una, de acuerdo a la ley, 393, tienen una función social que cumplir, porque son los bancos de alguna manera un brazo de la extensión de lo que es la política económica del gobierno bajo el modelo económico, social, comunitario y productivo. Don Jaime, ¿este porcentaje sin embargo ha subido este año o se ha mantenido? No, se mantiene en realidad este 6% todos los años. Lo que sí llama la atención que es el 6% sobre, ya paga una utilidad del 25%, a eso se le suma también una utilidad extraordinaria que decía sobre la rentabilidad, cuando es más del 6%, que el impuesto de utilidad se le vuelve del 50%, más otros aportes que tienen que hacer, poniendo una presión tributaria a su sistema de intervención financiero, cercana al 60%, lo cual es muy considerable, John, y por eso es que todos los años se hace, y todos los años los bancos deben de cumplir, por supuesto. Mire, ¿qué cree que los bancos dirán, don Jaime Dún? Bueno, yo te diría como analista más que como banquero, de que es preocupante, porque evidentemente cuando los bancos, gran parte de su utilidad se tiene que ir, como estamos diciendo, primero que hace que el negocio de la banca no sea muy atractivo, por eso es que no tenemos bancos extranjeros que vengan a hacer negocios en Bolivia, pero más allá de eso, cuando el patrimonio del banco se vuelve pequeño, la capacidad que tiene el banco de seguir otorgando créditos se vuelve también menor, es más, cuando vemos la otorgación de créditos el año 2022 versus el año 2023, vemos que hay un estancamiento, ¿no? La cartera no sobrepasa los 210.000 o 211.000 millones de bolivianos que debería haber ya sucedido, es decir, el crecimiento de los créditos en el país se ha estancado, y los bancos cada vez tienen una presión grande en lo que se llaman los márgenes de utilidades y su rentabilidad. Te pongo, por ejemplo, los bancos múltiples y las instituciones financieras de desarrollo, te pongo como ejemplo, por ejemplo, los bancos en el 2015-2016 tenían una rentabilidad sobre su patrimonio del 18%, y hoy en día es cerca del 10%, y las IFDs, instituciones financieras de desarrollo, de una rentabilidad que tenían de más o menos del 6%, ahora es debajo del 4%, entonces, si las entidades financieras, por estos pagos que tienen que hacer, cada vez su rentabilidad respecto a su patrimonio es más bajo, y nosotros lo que queremos es que el patrimonio de los bancos crezca, no que se disminuye. Gracias, don Jaime Duda, la lista económica de esta noche en FDs Noticias con nosotros para explicarnos este tema. Un abrazo para usted, buen año. Vuelvo con ustedes.